hola colegas mira así pasó la desgracia donde están los de segundo grupo y mira mira de la colega que le han hecho mirar del auto igual así está pasando ahorita donde están donde le han hecho donde están los demás mira colegas del amigo cadena lo que decimos mira así se han hecho mira todo triza dice que la tenía los plata todo eso se lo llevaron a ese colegas donde están los demás vengan acá lo sacaron del camino y casi lo encunetaron, lo desmarrancaron le pincharon, no le pincharon las llantas, le cortaron esto es con cuchillo miren esta llanta es inservible lo cortaron ambas llantas hola colegas mira así pasó la desgracia donde están los de segundo grupo oye mira mira de la colega que le han hecho mirar del auto igual así está pasando ahorita donde están donde le han hecho donde donde están los demás mira colegas del amigo cadena lo que decimos mira así